Música Había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus tres hijos para decirle Queridos hijos, me dejo todos mis bienes, un molino, un asno y un gato. El hijo mayor se quedó con el molino, el segundo con el asno y el más pequeño solo con el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Mis hermanos podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos, en cambio yo en cuanto me haya comido el gato me moriré de hambre. El gato que entendía estas palabras pero ponía cara de que no, le dijo con aire serio y sosegado No se aflija mi amo, no tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas, ya verá pues que su herencia no es tan poca cosa como usted cree. En cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro y se dirigió hacia un corte de casa donde había muchos conejos. Apenas se recostó, tuvo la primera satisfacción. Un distraído conejito entró en las garras de él. Muy orgulloso de su presa, el gato se dirigió hacia el palacio del rey y pidió a los guardias que lo dejaran entrar para hablar con él. Mi majestad, aquí tenéis un conejo del campo, señor marqués de Carabá, me encargo traerle. Dile a tu amo que se lo agradezco y que me alaga en gran medida. Si sigue mi consejo, podrá hacer una fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en lugar que yo le indique y luego dejarme hacer a mí. Mientras el joven se bañaba, el gato escondió las ropas de su amo debajo de una enorme piedra. Cuando el rey pasó por allí, se puso a gritar con toda su fuerza. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se ahogó el marqués de Carabás! Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que unos ladrones se habían llevado la ropa del marqués. Al instante, el rey ordenó a los encargados de su guardarropa que fueron a buscar uno de sus más hermosos trajes y vistieran al señor marqués de Carabás. El hermoso traje que acababan de darle realzaba su figura y la hija del rey lo encontró muy de su agrado. ¡Oh! ¡Qué príncipe tan atractivo! Luego de muchas andadas, el gato con botas llegó a un grandioso castillo. Su dueño era un temible ogro, el más rico de todo el reino. El gato sabía muy bien quién era aquel ogro y qué cosas sabía hacer. Así que llamó a la puerta y pidió hablar con él. Me han asegurado que tenés la habilidad de convertirte en cualquier clase de animal, que podés convertirte en un león o un elefante. ¡Es cierto! Y para demostrarlo me verás convertir en un león. El gato se asustó mucho al encontrarse de pronto en frente de un temible león. También me han asegurado que sos capaz de convertirte en un animal pequeño como una rata o un ratón, aunque parece imposible. ¿Imposible? ¡Ya lo verás! Y mientras decía esto, se transformó en un ratón que se puso a corretear por el suelo. El gato, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto el rey, al pasar ante el hermoso castillo, quiso entrar. El gato, que había oído a la carroza, corrió a su encuentro y saludó al rey con una gran reverencia. Pero bueno, señor marqués, este castillo también es suyo. ¡Qué gallicia de patio! Y los edificios que lo rodean son magníficos. ¿Pasamos al interior? El marqués de Carabás tomó la mano de la princesa y siguiendo al rey, entraron en un majestuoso salón, donde los esperaban exquisitos manjares que estaban preparados. Solo dependo de usted, señor marqués, que sea mi cherno. El marqués aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. Así fue como el gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones, más que por pura diversión. Gracias. 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 Gracias.